Que Cosa Buena Que Cosa Buena, Zaya Morena, el baile del Capora Que Prende Fuego cuando bailas con todo tu corazón Que Prende Fuego cuando bailas con todo tu corazón No sé qué tienes, Zaya Morena, ese es tu baile sensual No sé qué tienes, Zaya Morena, ese es tu baile sensual Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Zaya Morena quiero bailar, ritmo caliente quiero gozar Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena del Capora Zaya Morena quiero bailar, ritmo caliente quiero gozar Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena del Capora